Fue un Nintendo, un Nintendo 64. El Playstation, pero el portátil. Hace toda mi infancia que hice una cuatrimoto y hasta el momento no la he tenido. Un tren eléctrico de los delgaditos H.O. Siempre pedí un Power Wheel, un carrito de esos electrónicos, jamás. Yo quería el que salía en la tele, ese de todo terreno y así, pero nada, me trajo un carrito así que corría nomás. Un carro de control remoto que era una patrulla de policía que tenía sirenas y tenía torretas. Un carro rosa, se los juro que toda la vida estuve pidiendo un carro rosa y nunca me lo trajeron. Unos boletos para la lucha libre americana, la WWE. Nunca se me hizo, yo era bien fanático de eso hasta el día de hoy. Le pedí a pistolitas y así, pues nunca me llegaron. ¿Cu frustr stretching de tuítulo? Gracias por ver el video.